¿Qué tal amigos sumisos e impotentes? Si necesitas trabajo, estás jodido, no tienes talento ni ninguna posibilidad en la vida, ven y únete a nuestro equipo de colaboradores de FPM. Mil 500 pesos a las machas. Los mejores tratos que puedas recibir. Además, si no te parece alguna maestra, puedes hacer que la despidan compañeros. Así que, si eres omiso, no tienes talento ni ventajas en la vida, ven y únete a nuestro equipo de FPM.